Hola Aries, bienvenido a la guía angelical, yo soy Mati y te voy a hacer la lectura en temas relacionados con el amor, la pareja, para casados, para solteros, para gente que todavía está pensando en su ex para gente que convive, para parejas, a lo mejor que son novios, novias, nada, voy a intentar abarcar todo tipo de parejas como esta es una lectura general para todos los Aries, mira por favor el vídeo de tu signo ascendente y luna para que sigas añadiendo información, empezamos, empezamos un mes en el que puedes tener muchísimos éxitos donde cierras círculos, donde los cierres e inicias nuevamente como nuevas etapas, es un mes excelente sobre todo para cerrar círculos con gente que tú ya conoces, gente de tu pasado, gente con la que a lo mejor pues tú te das cuenta que las cosas pues no funcionaron, que las cosas podían ser de otra forma es un excelente mes para sanjar temas, sanarse y empezar un nuevo camino vámonos directamente a ver a tema de solteros, solteros que este mes ese mes tienen esa oportunidad de reiniciar nueva vida, reiniciar nueva vida puesto que podrían si han hecho su trabajo bien de sanarse, de franquearse consigo mismo, de saber lo que realmente esperan de sanarse y como digamos volver a pensar en cómo quiero yo mi vida, romper viejos patrones sobre todo no darse cuenta de que a lo mejor yo repito cierto tipo de parejas, a lo mejor me doy cuenta que siempre me pasan las mismas cosas y entonces si yo rompo patrones, esas personas de Aries que hayan estado haciendo este tipo de trabajo ellas van a estar teniendo justamente la posibilidad de conocer a una persona una persona que se puede presentar justamente como esta bonita llegada de alguien que nos quiere de alguien que nos enriquece, pero aquí va a haber una dificultad y es que aquellas personas solteras o solteros de Aries que no hayan roto patrones van a estar atrayendo a este mismo tipo de persona y la verdad es que lo que se ve es como que la relación pueda durar no mucho tiempo justamente porque nuevamente nos encontraremos con este tipo de patrón aquellas personas que hayan roto con este patrón justamente ahí sí pueden estar teniendo un tiempo mejor con esta persona que venga lógicamente esta llegada va a durar un tiempo se representa como alguien que aparece rápidamente pero a la vez como alguien con el que vamos a estar pasando pues un pequeño tiempo un tiempo que a veces puede ser un poquito difícil de llegar Aries me representa que sigue con esa esperanza sobre todo en lo que son las mujeres siguen con esa esperanza esperanza de encontrar a la persona ideal esperanza de a lo mejor formar familia de tener algo mucho más allá pero acuérdate es importantísimo romper los patrones darte cuenta de cómo son las parejas que suelo tener y tratar de ver si siempre se me repite la misma historia y por qué y hasta buscar si en mis padres o mis abuelos hay una historia similar entonces darme cuenta cuál es ese patrón y rehuir digamos o sea si yo me doy cuenta que encuentro a una persona y otra vez se cumplen líneas del patrón digamos el teatro de la vida va a repetirse nuevamente tal cual yo lo he estado viviendo así es que eso habría que cortarlo vamos a ver parejas que conviven o que están casados, casadas lo que tengo son peleas que puedan surgir este tiempo peleas que las puedo tomar de dos formas que por fin atajamos el problema y empezamos a poner de nuestra parte justamente para decir a ver, siempre repetimos esto o es el momento de darnos cuenta que esto no está funcionando qué vamos a hacer para solucionarlo entonces es nuestra gran oportunidad justamente gran oportunidad de corregir temas gran oportunidad de solucionar gran oportunidad de pensar en una solución para esta pareja me representa que puede haber problemas justamente en plano financiero donde a lo mejor pues cada una de estas personas de la pareja Aries son un poquito tozudas no quieren dar su brazo a torcer y esto puede estar perjudicando justamente la pareja es tiempo de ponerse a trabajar me dicen las cartas porque en estas parejas se ve que hay amor se ve que hay unión y justamente como dije al principio es tiempo de terminar con ciclos y empezar vida nueva esto es lo que hay para Aries en cartas adicionales que he pedido me hablan de que otra vez me refleja muchísimo amor por parte de estas parejas lo tengo doblemente, ¿sí? entonces tengo amor pero luego tengo unos ideales de Aries unos ideales que a lo mejor no se están cumpliendo unas esperanzas que tiene Aries que no se ven como podríamos decir unas expectativas que no se están cumpliendo y por otro lado entonces tengo una carta que me habla de a lo mejor pedir ayuda pedir ayuda a un psicólogo pedir ayuda y hacer una terapia de pareja pedir ayuda para que alguien hable contigo y o con tu pareja y podáis entender cosas o a lo mejor alguna terapia alternativa tipo de sanación donde justamente se rompen patrones se rompen miedos sale todo esto fuera y empezamos a ver las cosas con mayor claridad ¿vale? vamos a ver las parejas de Aries que son solteros-solteras pero que están en pareja digamos no viven juntas pero no tienen una relación y este mes se destapan por decir mentirijillas se destapan temas que no se habían hablado cuestiones ocultas ¿sí? y puede haber justamente problema por todo aquello por este destape por este darnos cuenta de cosas ¿sí? cuestiones que que ya te digo salen a la luz y que pueden estar trayendo mucho problema problemas que pueden hasta ocasionar una ruptura de estas parejas y esto es justamente un poquito lo que las cartas me dicen es no te cierres no te pongas cerco o terca si no si tú quieres a tu pareja intenta como quien dice llegar a un punto si eres tú quien estuvo contando las mentirijillas o no siendo totalmente honesto honesta con tu pareja es tiempo de franquearse es tiempo de decir esto es lo que hay es tiempo de dar un paso para adelante porque si no nos corremos el riesgo de perderlo todo ¿sí? justamente lo que tengo es que la rueda de la fortuna te va a dar esa oportunidad pero tú eres quien toma el camino ¿sí? camino A, B o C y lamentablemente las cartas me llevan un poquito a ver que si no hacemos las cosas bien hay alguien que va a quedar triste en esta relación hay alguien que no va a quedar satisfecho satisfecha y la tendencia podría ser a que esta pareja a lo mejor no ahora este mes pero se derrumbe justamente puesto que estas cuestiones que saldrán a la luz parece ser que eran como la base o las columnas de esta relación las cartas te dicen pon todo de tu parte ¿sí? si quieres rescatar esta relación si quieres que no sea el final de un ciclo sino el inicio de un ciclo superior pon de tu parte haz lo que tengas que hacer ¿sí? vámonos con las parejas parejas digamos en triángulo amoroso parejas que que bueno pues tienen a alguien más o que son solteros pero que salen con alguna persona que está comprometida ¿sí? comprometida casado o casada o en lo que estén mira este mes muy a pesar de un gran amor que se tiene muy a pesar de que se esperaba que esta pareja fuese para adelante este mes la tendencia es a ser como quien dice una guerra de titanes te encuentras con alguien tan fuerte como tú y esta guerra de fortaleza de quien puede más quien es más fuerte en este caso puede ser que esta pareja se rompa y se derrumbe por un lado porque una de estas personas no pone de su parte por otro lado por enfrentamientos que puedan tener estos días y por otro lado me resulta que una de estas personas puede tener la llegada o la aparición en su vida de alguien más y que cuando un poco se hace el baremo cuando se hace como la medición de lo que tengo lo que me está pasando a nivel de esta como guerra de titanes a ver quien tiene la razón quien es más fuerte que se hace lo que yo quiero o lo que quiere mi pareja pueda justamente haber un resquebrajamiento si no quieres que esto suceda digamos que lo primordial sería ponerte a trabajar y hablar con la pareja y decir oye que queremos hacia adelante nosotros porque si no nos ponemos de acuerdo en la situación tan difícil como veo que se encuentra esta pareja pues el rompimiento me resulta bastante inminente sobre todo para aquellas personas de Aries o sus parejas que se les presente una persona adicional una persona que te puede hacer darte cuenta de situaciones darte cuenta de que tal vez podrías tener algo mejor sobre todo de parte de las chicas me representa tiempos de conocer a alguien que te aporta más alegría en la vida como si estuvieses conociendo a alguien que llega a tu vida que te quiere aportar más y en la comparación dices y yo que hago aquí que hago con esta relación vale háblalo con alguna persona de tu confianza mira justamente que situación estás viviendo y háblalo con tu pareja puesto que si no os ponéis a trabajar esto tiende a lo mejor no este mes pero un mes dos meses y esto se resquebraja vale vámonos ahora con con me habían pedido parejas con derechos si les tengo por aquí me resulta pareja personas de Aries que se están planteando esta situación se la están replanteando le están dando muchísimas vueltas en la cabeza y dicen y esto a ver tengo a esta persona que es que quiero más no quiero quedarme aquí donde estoy quiero otras cosas quiero encontrar ese bonito amor quiero encontrar esa ese amor de verdad y esa pareja que avanza en lo que en lo que tienen digamos que me siento vale que tengo igual están pensando eso pensando que realmente lo que tengo no es de verdad si hay cosas que no me cuadran hay situaciones que no encajo y me siento que me engañan me siento que yo puedo también estar engañando esto es lo que tenemos para estas personas otras otras cartas adicionales que pedí me hablan de una situación de falsedad y mira tú que se me repite o sea lo que tengo lo tengo pero no es propiamente mío y esto me da esa sensación de falsedad me llevo muy bien con esta persona pero es que yo quisiera algo mejor para mi vida ¿si? y este mes vas a estar decidiendo rompiéndote la cabeza lamentablemente no veo que se tome una decisión como tal no veo un rompimiento no veo un una situación de de mira corto hasta aquí llegamos pero lo que sí veo es que si adelante se presenta una persona y si tú no has terminado para ese entonces sí a lo mejor rompes definitivamente porque hay ruptura en ese camino ¿vale? me voy con las personas que también me estaban diciendo acerca del ex ¿sí? las cartas las cartas me hablan de una etapa de aprendizaje Aries está como aprendiendo a llevar su vida aprendiendo poniendo de su parte para que las cosas le funcionen pero es como un trabajo en soledad es un trabajo solo es un trabajo personal las cartas me hablan de que hay gente que todavía está atada pero está como enfermamente atada ¿sí? no te digo que seas un enfermo no sino que esas ataduras no te hacen bien ¿vale? por eso que me resulta como alguien enfermamente atado ¿vale? y que gustaría muchísimo de tener volver a unirse con estos ex ojo esto no es para todos es para aquellas personas que realmente no saben adelante y siguen pensando en el ex ¿vale? porque hay mucha gente que ya rehizo su vida y que no está pensando estas personas que piensan en el ex me resultan yo las coloqué como personas separadas personas divorciadas ¿sí? y y lo que me dicen las cartas es que la vida se está reconstruyendo la vida la estás edificando de a poquitos y pronto vas a estar mucho mejor para poder encontrarte y salir con otras personas pero hay vínculos todavía que hay que romper hay peleas de por medio que hay que poner de su parte para no temer si tú le pones pelea a tu vida el universo te trae pelea en vez te la devuelve todo lo que tú des es lo que tú recibes ¿sí? y estás todavía en un círculo de me peleo vuelvo a a a ver temas de temas de poder ¿sí? y la vida lo que te dice es reconstruye tu fortaleza está en cerrar tu fortaleza está en darte cuenta que tú puedes iniciar vida nueva en base a que tú tengas un problema le des la vuelta y veas lo positivo que sacas para ti y ahí tu vida resurge y se sigue reconstruyendo ¿sí? entonces desádate de las ataduras que tienes con digamos lo que es el ex la ex cúrate sánate para que vuelvas a tener digamos una vida mucho más bonita mucho más rica en lo que son tus relaciones de pareja ¿vale Aries? Aries si quieres ampliar cualquier tema relacionado con el trabajo del dinero acuérdate de ver el vídeo de agosto donde hablamos de todos estos temas y como siempre te digo si te ha gustado este vídeo dame tu like y compártelo con todos tus amigos en redes sociales déjame cualquier comentario justo aquí debajo suscríbete a mi canal para muchísimos vídeos como estos y dale a la campanita para que los sigas recibiendo nos vemos muy pronto adiós